Estamos con el senador Juan Carlos Clos aquí en su ciudad natal, Azencan, en la entrega de estas 20 viviendas a través del YPB con la visita del gobernador de la provincia. Viviendas que comenzó la gestión de Clos cuando, bueno, era intendente y se entregan en la gestión hoy del intendente Kizer, ¿no? Gestiones que se hacen desde la parte pública para, bueno, 20 familias muy felices hoy. Sí, buen día Luis. Contento porque, bueno, veníamos de un proceso con la pandemia y distintos temas que llevaron que fueran meses de que se demoraba la entrega, pero bueno, el resultado final que hoy se entregaron, cada familia ya tiene su llave. También solucionamos a través de Bison y el intendente de terminar las 10 viviendas que están en un 60, 70% de obra, así que eso lo va a terminar el municipio con mano de obra municipal. Y, bueno, también la alegría porque le planteamos al gobernador, le mostramos, tenemos el barrio Cáritas, tenemos estas 20 viviendas, tenemos las 24 sociales, tenemos las 40 y pico, 50 que tenemos del barrio Centenario, donde esa familia necesita gas natural para tener mejor calidad de vida. Así que, bueno, conociendo el accionar del gobernador, nos dijo que contáramos con eso al intendente, así que hay 6.000 metros, creo, de gas para Asencan. Y, bueno, también le planteamos la situación habitacional y nos preguntó por los terrenos. Hernán le dijo que, bueno, alrededor de 30 terrenos tiene el municipio para el IAPB, así que nos prometió 30 viviendas. También una ayuda para la Biblioteca Popular, que han adquirido una importante cantidad de libros de una persona de Libertador San Martín, que les ha cedido en gestión y que ha hecho el municipio, y necesitan ampliar la biblioteca, así que también les prometió darle un aporte. Y, bueno, la vicegobernadora recibió pedidos de distintas instituciones para ayudarlos. Así que estos días son buenos para la localidad porque, estando el gobernador, estando la vicegobernadora, son ayudas que vienen al pueblo y que hacen, digamos, tanto a las instituciones como a los ciudadanos, son ayudas, ¿no es cierto? Bien, un día importante, entonces, para la localidad, ¿no? Con creaciones y con promesas que, bueno, se ven plasmadas en la realidad. Sí, y aparte, a ver, lo que lo conocemos a Gustavo, ya tenemos varios años al lado de él, sabemos que cuando él levanta el tubo y llama al funcionario y le da las directivas, sabe que eso se hace. Entonces, las tres o cuatro cosas que prometió que se van a hacer, quédate tranquilo, que se realizan, y por eso estoy contento, porque el gas natural, lo que gracias a Dios lo tenemos, sabemos lo que significa. Entonces, que podamos llegar a estos barrios donde, digamos, hace tanta falta, es importante esos 6.000 metros de gas, más 30 viviendas, más todas estas otras ayudas de distintas instituciones, tenemos que decir que es un día muy importante para la localidad. Bien, párrafo aparte, Liga de los Pueblos estuvo en la aldea Santa María acompañando a las gestiones de los clubes pequeños de pequeñas localidades para un torneo. Sí, también muy contento porque me invitó Clelia y me invitó el secretario de Deporte, Elgardo Sánchez, donde, bueno, aldeas del departamento Parana Campaña y aldeas del departamento Diamante, ya vienen, este era el segundo sorteo, donde hacen un campeonato entre ellos y, bueno, el deporte también llega ahí, es femenino y masculino. Hay algunas aldeas que todavía no tienen el fútbol femenino, pero quieren llegar a completar todas. Así que es importante porque, bueno, las aldeas no están, digamos, preparadas para poder competir en la Liga de Parana Campaña porque sabemos que es una liga competitiva y requiere de muchos recursos. Pero es importante que las aldeas hayan hecho esto porque también hay deportes en todas las aldeas todos los fines de semana. Bien, bueno, y permanentemente recorriendo el departamento, Juan Carlos. Sí, Luis, gracias a Dios. Es, como siempre digo, es una de las cosas que me gusta y a la cual hice un compromiso. Y tratamos de estar en todos lados. A veces podemos concretar las ayudas, pero siempre escuchando a cada presidente junta, a cada presidente comuna y a los vecinos, que en realidad son los que nos eligen para eso. Muchas gracias. Gracias.